Mientras que la manera en que las madres hablan a sus bebés es muy distinta según la cultura, las nanas son siempre igual. Son estructuras reconocibles a través de distintas tradiciones y que comparten siempre las mismas características. Tonos muy altos, tempos lentos, repeticiones y ritmos regulares las definen en todo el mundo. Las nanas son verdaderos canales de transmisión de información emocional entre la madre y el bebé, que permiten establecer fuertes vínculos de amor y protección. Mientras la madre canta, su bebé está en trance y la mira con más intensidad que cuando ésta solo le habla. De hecho, esa frase que dice que la música amansa a las fieras podría ser cierta. Se ha descubierto que las nanas son más efectivas para reducir el estrés en el niño que las simples palabras.